Bueno, ya hemos conocido el octavo informe de APN, a través del cual se analiza el estado de la pobreza en España, 2008-2017. Yo quiero resaltar lo siguiente, porque en primer lugar lo dice en el informe de manera literal, y así lo recoge, y es que la tasa arope fue especialmente positiva en Castilla y León, donde se redujo 4,8 puntos porcentuales. En 2016 estaba en el 23,2%, reduciéndose hasta el 18,4% actual, un 20,7% menos. Sin duda, pues es una valoración positiva la que hace el propio informe de la reducción, siendo Castilla y León la comunidad en la que más desciende la tasa arope de toda España respecto al 2016. Es un dato, por tanto, positivo. Si analizamos 2008-2017, desciende también su tasa, y muy por encima que lo que desciende la tasa en España, y además nos ponemos en una situación precrisis en cuanto a lo que es la tasa arope. Esto quiere decir que, sin duda, estamos por debajo incluso de la situación de antes de la crisis. El indicador arope retrocede en 2017 a mínimos históricos en Castilla y León. Yo creo que ese dato también es importante porque así lo publica, situándose, como digo, en el 18,4, que es 8 puntos por debajo de la media nacional, que es del 26,6. En cuanto a la tasa de riesgo de pobreza, que también analiza este informe, pues Castilla y León la reduce, esta tasa de riesgo de pobreza, en 2,6 puntos, del 17,7 al 15,4%, 6,2 puntos por debajo de la media nacional. Un dato interesante que contiene el informe es el que se refiere al periodo 2008-2017, que dice que más de 131.000 personas en Castilla y León salieron de la situación de riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone un descenso del 5%. A nivel nacional, en este mismo periodo, 2008-2017, fueron más de 414.000 personas las que entraron en situación de riesgo de pobreza. En Castilla y León, por el contrario, fueron 131.000 personas las que salieron de la situación de riesgo de pobreza. Si analizamos la carencia material severa, también tiene grandes variaciones territoriales, si entramos a valorarlo a nivel de comunidades autónomas, hasta 13 puntos porcentuales, pero sin duda Castilla y León es la comunidad autónoma con menor tasa de hogares con carencia material severa, situándose en el porcentaje del 1%. Esto quiere decir que respecto al 2016, que era un 2%, la tasa de carencia material severa se ha visto reducida en un 50%. Creo que es importante destacar, dentro del contexto de este informe, la apuesta que hemos hecho desde Castilla y León, a través de la aprobación de la ley de la red de protección a las personas y a las familias, que sin duda nos ha permitido reforzar la red de protección y la atención a las personas y a las familias, compatibilizando y flexibilizando prestaciones, y sin duda pudiendo llegar a más personas y que sin duda también que los datos se vean acompasados hoy con este informe de APN. En 2017, a través de la red de protección, atendimos a 190.000 personas, 6.400 personas más que en el año 2016, y esto hizo que la Junta de Castilla y León también hiciera un importantísimo esfuerzo presupuestario, destinando 191 millones de euros para la red de protección a las personas y a las familias y para paliar precisamente las situaciones de pobreza. Gracias.